¡Suscríbete al canal! ¡Pinche vieja terca, wey! ¡Pinche vieja terca, wey! ¿Lo traigo vergas y vergas? Sí, se notó, wey. Se notó que tienes la verga chiquita, wey. Se notó que la tienes chiquita, wey. Pues sí, wey, pero si te vas a poner a vergasos, que por lo menos tú asegúrate de tener la verga grande, wey. No chiquita, wey, porque ve lo que te pasa, wey. Tiene que venir el pitudo a rescatarte, wey. ¿Dónde estás? ¡Pinche vieja terca, wey! ¡Oh, qué va! ¡Se púmen a ti también, pendejo! ¡Ay, por andar rescatándote, pinche gorda! Y ahí hay otra, joder. Y todavía me lazo es de pedo, wey. ¡Oh, there are no even teammates! I like Sodor, I like it! ¡Hasta la verga! ¿Qué es esto, Telem? ¡Gracias por ver el video!